¡Suscríbete al canal! No simplemente yo no voy a seguir así Andando detrás de ti como un maldito loco No hay nada que decir, mejor dejarlo así Me excusas las excusas para conmigo no seguir Mejor cuídate, aunque sé que me va a doler Prefiero pasar un rato sufriendo que una vida al lado tuyo Cuídate, seguro sin mí te va bien Seguro sin mí te irá bien A ver si encuentras al que aguante lo que yo aguante Espérate, espérate, llévate los despojos Y ya que no dejaste nada, nada dentro de mí Qué lástima mi amor que no quisiste amor Yo estuve dispuesto a entregarlo todo No me llames más, te pido por favor No dañes lo poco que de ti quedo Increíble Mejor cuídate, aunque sé que me va a doler Prefiero pasar un rato sufriendo que una vida al lado tuyo Cuídate, seguro sin mí te va bien A ver si encuentras al que aguante lo que yo aguante Espérate, llévate los despojos Ya que no dejaste nada, nada dentro de mí Qué lástima mi amor que no quisiste amor Yo estuve dispuesto a entregarlo todo No me llames más, te pido por favor No dañes lo poco que de ti quedo Qué lástima mi amor que no quisiste amor Yo estuve dispuesto a entregarlo todo No me llames más, te pido por favor No dañes lo poco que de ti quedo Qué lástima mi amor que no quisiste amor Yo estuve dispuesto a entregarlo todo No me llames más, te pido por favor No dañes lo poco que de ti quedo Qué lástima mi amor que no quisiste amor Yo estuve dispuesto a entregarlo todo No me llames más, te pido por favor No dañes lo poco que de ti quedo Qué lástima mi amor Y lástima mi amor Qué lástima mi amor Lástimas de mi corazón Che León Che León Increíble 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 No dañes lo poco que de ti quedo